muy pero muy buenas noches para todos y para todas especialmente pues están bienvenidos de esta semana del técnico laboral por competencias en recreación y deportes ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponado Seccional Cali hoy con una invitada especial que va a estar aquí manejando la producción lo que le llaman tras bambalina la plataforma maestra Jan desde maestra Jan Díaz desde México por favor denos un saludito maestra hola hola buenas tardes a todos bienvenidos a este evento a esta gran conferencia y es un honor para mí estar aquí presentando al maestro y con la invitación de Hilder muchos saludos y pues adelante comenzamos bueno vamos a darle la bienvenida a nuestro maestro Diego Ríos Polanco maestro Diego una presentacióncita Diego hola hola muy buenas noches mucho gusto Diego Ríos Polanco la ciudad de Cali eh trabajo en Ninder Valle en la línea de actividad física muchas gracias bienvenido qué gustazo tenerte por acá bueno vamos a darle una bienvenida a mi querido maestro Ángel Gutiérrez puertorriqueño que está en los Estados Unidos maestro Angelito nos puede dar un saludo maestro muy buenas buenas muy buenas tardes noches a todos y cada uno de ustedes bendecidos sean aquí presente nuevamente verdad para escuchar una gran ponencia del día de hoy con nuestro gran magister Juan Amado argentino amigo colega sabes que te aprecio y te y te estimo mucho así que estamos aquí presente igual que a todos los estudiantes del Ponao Hilder la invitada nuestra Jan Díaz de México así que estamos aquí un poquito cogiendo pero gracias a papito Dios pudimos llegar a tiempo y y estar presente para esta gran ponencia del día de hoy no se pierdan ningún detalle de la misma un abrazo enorme Dios me los bendiga bueno angelito tú estás desde el celular de un portátil ángel soy desde mi lado desde la lacto te he colocado como anfitrión por si te aparece admitir gente admití toda la gente que llegue vaya admitiendo que aunque la profe Jan está en eso usted también nos apoya y por si pronto llega mucha gente porque la verdad no he hecho publicidad apenas la voy a enviar de los están aquí de esas personas que que quieren estar maestra ya voy a colocar la pantalla para que por favor nos colabore con la lectura de la hoja de vida de nuestro querido invitado de esta noche listo maestra listo claro que sí con mucho gusto y mucho honor presento al maestro Juan Amado Garro de Argentina él es magíster en gestión deportiva de la universidad Sor Juana Inés de la Cruz México licenciado en educación física y deportes en la universidad del Salvador Argentina profesor de educación física instituto del instituto superior del profesorado de educación física Pedro Presti Villa Mercedes San Luis Argentina diplomado internacional en ciencias aplicadas al deporte en la universidad de Gran Cuba diplomado universitario en políticas públicas del deporte recreación y juegos aborígenes Universidad de Córdoba diplomado superior en gestión educativa Universidad Flaxco Latinoamérica Argentina entrenador mundial de atletismo World Athletic nivel uno y dos y entrenador nacional de fútbol Argentina bienvenido al magíster Juan Amado Garro de Argentina bienvenido muy buena noche con todos ustedes es un gusto estar compartiendo este espacio agradeciendo muchísimo a mi querido y gran amigo Ilder Molina por esta nueva oportunidad estar compartiendo por acá con ustedes por el PONAO gracias maestra Han por esa hermosa presentación y a todos los compañeros que nos están siguiendo la transmisión a Angelito de Puerto Rico también un gran hermano mío gracias por estar acá acompañando y bueno espero estar a la altura de las circunstancias y luego por supuesto a los alumnos del PONAO que presten mucha atención porque creo que en algún momento les voy a solicitar que participen por lo tanto en algún momento quizás yo deje de compartir la pantalla y les pida por favor y a los colegas también ahí está hablando con el por el profesor Marcelo de Argentina que acompaña bueno cualquiera de ustedes que tenga la intención de querer participar lo va a poder hacer en algún momento cuando yo se lo requiera hay algunas cuestiones interesantes la evaluación de la cual voy a voy a trabajar en la noche de hoy además también uno pudiera considerarla en los ámbitos del deporte del desarrollo del deporte como se conoce en otros países deporte de base deporte de formación por lo tanto creo que es un tema importantísimo en la en la vida nuestra como partícipes y educadores de de la educación física del deporte porque durante mucho tiempo solamente hemos considerado una manera de evaluar una sola manera de evaluar y ha sido una manera muy tradicional creo que la pandemia a veces yo digo que no me gusta hablar del COVID-19 pero lastimosamente la pandemia llegó para impactar fuertemente nuestras vidas y considerar a partir de ahí un propósito educativo que ha cambiado a pasos agigantados entonces nuestra misión como docentes es considerar esos procesos y ver cómo vamos a trabajar de acuerdo al lugar donde trabajamos en la población con la que trabajamos los recursos con los que contamos pero definitivamente hoy tenemos que hablar fuertemente los procesos de evaluación en el mundo de educación física entonces me voy a permitir compartir la pantalla maestra que me apoye me indique por favor cuando ya estamos en la presentación de la misma cuando me indique que ya estamos está la pantalla completa maestra está listo maestro adelante perfecto bueno muchas gracias entonces el tema que nos nos lleva hoy es evaluación del proceso de aprendizaje en la educación física y vamos a iniciar esta presentación no sin antes pedirles con el mayor respeto esta conferencia esta noche bueno no me quiero emocionar mucho pero va dedicada a una de las personas más importantes de mi vida que hace casi unos 15 días partió de este plano pero que fue la persona que me dio la posibilidad de estar hoy compartiendo con todos ustedes digo esto porque mi papá fue un gran pilar en mi vida considerando esto que voy a hablar hoy de los procesos de la evaluación en la educación física miren a mis 13 años en el peor encuentro con un docente en una escuela fue un profe de educación física en ese momento lo he comentado muchas veces ese profe dijo que yo era un inútil y sé cómo a veces uno cuando se maneja en términos que no corresponden lastimosamente puede provocar en el mundo en dos cosas en la vida un niño un impacto positivo un impacto muy negativo en mi caso dios quiso que fuera positivo porque al poco tiempo apareció un gran profe de educación física que me dijo muchísimas cosas muy diferentes y a partir de ahí inicié mi amor por la educación física por el atletismo y lo cual me llevó a ser definitivamente el profe que hoy soy considerando eso con el respeto a ustedes que me tomé ese atrevimiento comenzamos a hablar de la educación física y la evaluación y la gran pregunta que me nace en primera instancia es que es evaluar cuando hablamos de que es evaluar si hiciéramos esta pregunta en el patio de alguna escuela y en general la respuesta podría ser como las que ensayé en este momento ahí uno podría decir bueno voy a comprobar lo que está aprendiendo el alumnado voy a poner notas para que vayan al proceso de calificación voy a calificar o cuantificar un rendimiento técnico un rendimiento de habilidades motoras capacidades condicionales y en el mismo patio si pudiéramos hacer esa pregunta que piensan ustedes que nos dirían los alumnos que creen que nos dirían la mayoría de las veces suele ser tengo que dar una prueba porque esa prueba es para probar la materia o tengo que dar una prueba porque esa prueba va con nota tengo que hacer las cosas bien porque esa prueba el profesor esa nota la va a colocar en el boletín o la verdad que te puede decir y la verdad que no sé que me va a evaluar entonces esas cosas suceden en el universo como muchas otras más entonces uno piensa con esto que será evaluar o que o que será evaluar sin calificar o para qué evaluamos o sea esto de la evaluación abre un universo de preguntas diría yo estaríamos como toda la noche no si quisiéramos que cada uno diga que le parece que es evaluar en una palabra en una frase en oración estaríamos todo el tiempo pensando qué significa un proceso de evaluación y yo creo que en los procesos de la evaluación en educación física hay algunas cuestiones importantes como son ahí las que estoy enumerando la primera de ellas es que es un tema recurrente en educación física y en el mundo del deporte de formación actualmente es un tema que preocupa pero desgraciadamente me atrevo con 25 años de carrera docente es decir además bueno en la hoja de vida que presentó la maestra jam por ahí no compartimos que soy director de nivel secundario ya mi tercera gestión o sea que compartido la gestión durante 12 años y soy jefe del departamento un colegio que tiene 1500 alumnos aproximadamente y este tema es un tema que es redundante que preocupa pero que no ocupa es decir qué significa que preocupa pero que no ocupa hablamos de la evaluación pero no nos ocupamos de la evaluación entonces cuando hablamos de esto uno ve que reiteradamente seguimos trabajando en el proceso justamente como dice el punto número 2 con esta no evolución que hay de la evaluación sino que estamos siempre quedándonos en los métodos tradicionales y los métodos tradicionales tienen que ver con esa educación física que solamente evalúa en capacidades condicionales habilidades habilidades físicas algunas habilidades motoras y destrezas y recursos técnicos de distintos deportes entonces como lo explica el punto siguiente pareciera ser que consiste solamente en evaluar un rendimiento de condición física o habilidades deportivas y ahí está en el punto 4 el tema que nos trae hoy a empezar a tener una nueva mirada en la evaluación que tenga que ver definitivamente con esto que yo marcaba que nos trajo el COVID-19 que es esta cuestión de relacionar permanentemente el proceso del aprendizaje con otras cosas como la salud la educación perdón la salud la expresión y el juego cuando digo la salud es porque en términos de salud creo que la educación física tiene muchísimas cosas para aportar hoy pero muchas demasiadas diría en el mundo nos andamos preocupando por los índices de obesidad infantil y mi pregunta es cuando hablamos de la salud en términos de obesidad infantil en la escuela a veces nos preocupamos demasiado por la campaña de la comida saludable cuando trabajaremos de la educación física los grandes aportes que pudiéramos hacer como profesionales del área que tengan que ver con esto de qué es alimentarse saludablemente y acá ahora una polémica que pasa en esta parte del continente y que es bastante contradictoria y con las cuales a veces hemos tenido que entrar en algunas discusiones y es que en la mayoría de las escuelas maestra en la argentina por lo menos se hay como unas unidades llamadas kioscos o buffet o expendedores de comida donde precisamente la mayoría de las veces no tienen alimentos saludables es decir se venden bebidas gaseosas se venden aguas saborizadas se venden los famosos snacks o comidas rápidas hamburguesas frituras y eso digo que es lo que sucede con todo eso en la vida de una niña a un niño que lo único que genera es mayor confusión todavía entonces creo que la educación física ahí tiene enorme enorme mirada para poder trabajar sobre esto y qué interesante es cuando vos te plantas desde la educación física por ejemplo a trabajar con tus niños o alumnos sobre su índice de masa corporal y empezás a enseñarle de qué manera calcular su índice de masa corporal en lo expresivo porque de un tiempo a esta parte cada vez se mueven menos cada vez expresan menos y cada vez estamos como más tecnicistas con lo que hacemos y en una educación física que hoy interpela lo siguiente hablar del deporte en la educación física no está mal claramente en la etapa secundaria el deporte es una herramienta de la educación física lo que está mal es valerse solamente de los que saben jugar entonces ahí pierde sentido la expresión colectiva de la clase porque digamos a un deporte x y participan solamente aquellos que son habilidosos o que juegan a ese deporte como deportistas federativos es decir vienen con un aprendizaje tremendo desde el club donde practican por lo cual los demás alumnos solamente se quedan mirando entonces como profe educación física también tenemos que velar por esa parte que el deporte es un concepto bastante viejo ya que el deporte sea integral que sea para todos una gran herramienta de la educación física hoy en ese sentido son los deportes alternativos que de alguna manera propician la integración de todos los alumnos como tal y esos deportes alternativos nos dan la posibilidad de trabajar el juego un juego que tiene que ser integral donde los líderes pueden ser todos donde hay que aprender también la formación del liderazgo en esto de la clase educación física para que todos puedan ser líderes no solamente aquellos que son más capaces cuando hablamos de la integralidad hablamos de todos entonces hay que ensayar una nueva mirada pero antes de irnos a las nuevas miradas hablemos un poquito de un recorrido de las prácticas que esto lo he tomado no tan este con tantos años sino que hay más o menos del año 1990 a esta parte que nos ocupa con procesos de evaluación en la educación física que tienen que ser un tema recurrente en la posmodernidad y para ello voy a citar algunos autores algunos tópicos que nos muestran acá que hablan en tal sentido de lo que estamos trabajando Arnold en el 1991 señala que hay deficiencias en la aplicación de test físico de evaluación y cuando Arnold menciona esto me pongo a pensar cuando yo era un alumno en la clase de educación física y hoy entendiendo qué significa un test por ejemplo de aplicación de evaluación física digo claro cuánta razón tiene no porque estandarizamos todo por ejemplo tomamos un test de 3000 metros el famoso test de Cooper y estandarizamos a todo a todo el grupo y poníamos una norma o ponían una norma en ese momento que para sacar una calificación de 7 había que hacer x distancia que los varones tenían una distancia que se lo harían las chicas otras entonces digamos que 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 deficiencia que había en esa aplicación que difícil sería trabajar hoy con esa misma escala de de evaluación davis y peiró en el año 92 y 93 recopilan críticas en este sentido de diferentes autores cuestionando justamente este tipo de evaluaciones como este medio de salud porque además también recordemos que en ese momento la aplicación de los test de educación física tenían que ver justamente con un aparente carácter del cuidado de la salud y digo esto porque creo que a veces hemos echado a la mano los profes en algún momento este tipo de batería de test como estandarizando cuestiones de la salud y hoy tenemos una población que les diría no está en la misma condición estandarizada porque explicaba hace un rato cada vez lastimosamente la integralidad de la clase se mueve menos almon en el año 2000 habla de una inconsistencia en esos test y empiezan a proponer nuevas alternativas por lo tanto esta visión que yo tengo de los procesos de evaluación debiendo promoverlos hoy en esta posmodernidad como una cuestión recurrente de discusión no es nada nuevo es algo que ya se venía trabajando y si hablamos de sánchez blázquez para qué les diría no desde el año 94 y méndez en el 2011 hablan de esta cuestión de criticar permanentemente la evaluación tradicional que no tiene que ver con el rendimiento y que más bien tenga que ver con la integralidad del alumnado como yo explicaba este propósito ya más próximo lópez y pastor siguen haciéndole críticas a esto entendiendo que claramente no atendía a la integralidad seguimos avanzando y en esta línea este me quedo con el último autor para que vean otros conceptos más que él trabaja y trae a esta situación que hablan de que el problema de lograr también objetividad solamente medimos teníamos esta costumbre no de que se tomaban habilidades motoras y deportivas en una sola sesión a todos los estudiantes por lo tanto hacíamos como un estándar de medida y no trabajamos en forma individual de rendimientos individuales una evaluación individual personalizada entonces este diría yo que era mucho menos objetivo lo que hacían no entonces rechazaban también los nuevos enfoques porque porque antes se rechazaba una nueva mirada porque esa nueva mirada ese nuevo enfoque cuando trabajamos requiere mayor implicancia mayor compromiso hay que ser muy claro y muy sincero con esto no a veces pareciera ser que yo esta noche no soy profe de educación física sin embargo créanme que soy un apasionado por lo que hago entonces digo yo cuando a uno le demanda algo más compromiso implicarse mucho más más trabajo como que uno dice no pero esto es como demasiado pero se sigue quedando en lo tradicional entonces hay que esta cuestión tiene que ver con el punto que sigue que en lo que comenzamos a experimentar que hay cierta resistencia a esta cuestión de trabajar de otra manera también porque no pudiéramos pensar ahí dice la evaluación compartida esta cuestión en la que también empecemos a dar un rol participativo de responsabilidad a los alumnos donde uno pudiera pensar que un alumno pueda gestionar su evaluación porque no cuántas veces como dije porque si no también pareciera ser que con lo que dije al principio no podríamos evaluar más la resistencia aeróbica y sería un error la podemos evaluar la cuestión es que la podemos evaluar en forma individual en forma personal y para eso no hay nada más claro que tengas que conocer a todos tus alumnos entonces te acercas a un alumno y le decís mira la propuesta para vos es que puedas hacer este trabajo de esta manera gradualmente progresivamente y porque quien te dice que ese alumno después no termina modificando esta cuestión por ahí que le cuesta que le pesa que también le genera resistencia es decir hay que empezar a cambiar la mirada que tenemos y que no sea tan tradicional y más bien tenga que ver con una proposición este personalizada y se puede hacer entonces esta cuestión que también donde si salimos del marco tradicional pareciera ser que la gestión y la evaluación solamente digamos si nos quedamos ahí no en ese marco solamente es rol del docente nada más y hoy la evaluación tiene muchas otras miradas por lo tanto les diría que la evaluación tradicional definitivamente tiene un conflicto un conflicto porque ignora fases de mecanismos motores y toma decisiones cuántas veces no le damos la posibilidad a los alumnos a que hagan sus propias resoluciones en diferentes juegos en diferentes actividades de ejercicios en diferentes resoluciones de técnicas deportivas así es decir estamos tan estructurado en lo que hacemos que no le permitimos tomar decisiones bueno esto también lo hablaba recién no esta cuestión de ignorar aspectos personales actitudinales y los afectivos también una una cuestión importantísima en el último tiempo venimos hablando mucho de la valoración socio afectiva es decir evaluó evaluó que el alumno juan este trabaja muy bien en la carrera pero lo veo siempre triste y lo veo poco participativo y no habla entonces no merece un 10 porque para que sea bueno en todo en lo procedimental conceptual y actitudinal no estaría funcionando y que le preguntó a juan qué le pasa cómo se siente por ejemplo entonces digo no se pueden ignorar algunos aspectos en la educación física y en el deporte de formación de hoy en la evaluación tradicional sólo tenía una mirada muy clásica muy cuantitativa muy de lo de lo diría yo del orden de lo numérico y no de lo cualitativo y un problema significativo entonces como les explicaba y como siguen refiriendo los autores es que no permitía el desarrollo integral hemos visto una educación física este ya diría yo desfasada en ese sentido que ha venido a lo largo del tiempo proponiendo con su evaluación tradicional un objeto instrumentalizador que ha limitado también la posibilidad de la construcción de la identidad en muchos cuerpos de estos estas niñas niños jóvenes y adolescentes hemos tenido la concepción de que lo hacíamos solamente por un cuerpo sano disciplinado ordenado socialmente una evaluación en una educación física de orden fíjense cívico social con una perspectiva que tuviera que ver solamente con el enfoque en la preparación física en la preparación deportiva y habla también de lo expresivo pero qué pasa que en esto yo podría discrepar hoy un poquito porque creo que la educación física hacía un gran aporte y que tenía que ver con cuántas veces los que somos un poco de la vieja escuela no habremos participado por ejemplo en el día de la educación física y hacíamos cosas tan lindas y hoy no se hace nada entonces digamos no es que lo de antes era todo malo pero lo expresivo que hacíamos ahí era muy interesante y lo expresivo tenía que ver con con la gimnasia deportiva con la gimnasia artística tenía que ver con los desfiles por ahí el profe Marcelo no sé si se acordará de las famosas pirámides que hacíamos ahí en los desfiles cosas tan interesantes y que hoy también bueno por una cuestión de por lo menos en esta parte del continente de la responsabilidad civil nos cuidamos mucho porque hoy no podríamos hacer una pirámide donde teníamos al último alumno subido allá arriba en la quinta fila con el riesgo de que te imaginás hoy poner un alumno en la punta de la pirámide que se caiga o sea el problema serio que tendríamos hoy entonces la educación física también así como yo cuestiono a los docentes digo ha ido mutando ha ido mutando y nos ha ido como dejando en una baldosa de acción muy chiquita acostumbrados a trabajar en un playón deportivo de una cancha de 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 volei una cancha de handball en una pista de atletismo en la cancha de fútbol a veces estamos mirando bien también o midiendo para dónde vamos y cómo vamos está no sé a veces digo yo el profe se ha quedado en la idea tradicional pero también el sistema lo lo obliga a apretarse ahí no lo no lo deja modificarse mucho entonces esto no es ni un sí ni un no son posibilidades como para cambiar las miradas y una educación física que bueno durante mucho tiempo como yo lo decía ahí ha sido vista como como de la destreza y ahí habla de los cambios en fuerzas productivas y esas fuerzas productivas tenían que ver con un enfoque también de la educación física militar muy tradicional una educación física como lo estaba explicando promotora de espectáculos juegos deportivos o sea pero fíjense que hay cosas que no van cambiando yo miro por ahí los juegos olímpicos y cuando hay una expresión del mundo del voluntariado y muchas veces son estudiantes de nivel secundario de de la universidad el profesorado es el movimiento y ese movimiento tiene que ver con un centro que se provoca en lo escolar pero bueno no podemos mirar el cuerpo como una cuestión dócil disciplinada y domada eso es algo tan tan viejo tan arcaico que este la educación física no 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 puede quedarse ahí no estas líneas de acción que marqué acá son puntos que ha venido acarreando o trayendo la educación física tradicional y que solamente sea para el uso del tiempo libre de recreación también un poco como que le pongo en duda no porque me me gusta mucho observar yo que vengo del atletismo aprendí la retroalimentación aumentada permanentemente la capacidad de observar todo el tiempo observar cómo corres cómo saltadas cómo observar y observo mucho a los chicos por ejemplo un día caminando en una plaza los observo en un parque al aire libre donde hay una cancha de volei donde hay una cancha de básquet y observo poco juego de eso veo poco poco movimiento corporal y a veces no no los ves como desorganizados y lastimosamente cada vez más apegados al teléfono celular que estará pasando entonces con esta cuestión de de lo que tenemos que movilizar que por ahí bueno marcelo me comentaba que era de un pueblo marcelo quizás por ahí la vida del pueblo en ese punto todavía no lo perdimos porque porque los que crecimos en un pueblo aprendimos las habilidades motoras básicas de manera más natural es decir yo soy yo también le contaba marcelo que nacido en un pueblo de la provincia de san luis donde la gente no no toma un uber no toma un taxi o sea la gente camina se mueve en bicicleta la ciudad más grande donde hay mucha construcción mucho urbanismo genera que cada vez vivamos más apretados y con menos movimiento entonces con menos contacto con el afuera hay por ahí hay una hay por ahí una caricatura que muestra pinta de color esto que estoy hablando ahora que muestra una mamá supongamos año 1970 una mamá buscando a su hijo queriendo meterlo de la oreja a la casa porque está todo el día afuera y en el año 2024 una mamá queriendo sacarlo de la oreja a la calle porque está todo el día adentro entonces fíjense cómo cómo ha cambiado todo entonces el punto de partida estimados colegas tiene que ver con esto de repensar la evaluación en los procesos de educación física que que entendamos que así como no sé cómo seguirá en otro país pero acá mi país se dice el diseño curricular que tiene cada provincia es prescriptivo dice algo pareciera ser que eso nos ata que no nos podemos correr de ahí que hay que hacer lo que dice ahí tal cual está ahí y también hay un problema serio acá que es la planificación la planificación de la enseñanza donde a veces los profes copiamos y pegamos y cuando copiamos y pegamos cometemos profundos errores o muchas veces como les dije siendo director de escuela secundaria durante 12 años observo 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 con mucha pena que hay profesores que hace 12 años presentan la misma planificación entonces eso es doloroso también digo con qué con qué criterio hacemos esto cuando tenemos herramientas cuando cuando comienza el año hacemos un proceso de diagnóstico donde miramos al grupo lo conocemos qué cantidad de alumnos tengo cuántos son varones cuántos son mujeres no sé en otros países Marcelo en tu provincia pero acá en la provincia de Buenos Aires se rompió la educación física tradicional que proponía una educación física los varones solos en una clase con un docente varón las chicas solas en otra clase con una docente mujer hoy es integral es decir tenemos herramientas como para poder cambiar claramente la mirada están dadas las condiciones a veces hace falta que nos animemos hace falta que tomemos el atrevimiento y cuando miramos esto y volvemos a plantearnos entonces seriamente la pregunta cuando decíamos que había que repensar los procesos decimos que es evaluar y hay un gran autor acá que es Sánchez Blas que es del año 2017 dice aprender y evaluar van de la mano aprender y evaluar van de la mano no hace falta evaluar un proceso tomando diciéndole diciéndole a los chicos bueno dentro de 10 días les voy a tomar el golpe bajo en la técnica del voleibol y el que no lo hace bien de esa prueba dice aprender y evaluar van de la mano por eso hablamos de un proceso que tiene que estar integrada en el aprendizaje y sirve también la evaluación para saber si ese alumno está aprendiendo porque si no evaluamos bien al que sabe y dejamos de evaluar al que no participa y al que no hace otra cuestión importante es aprender a mirar en tu propia clase a los alumnos que están como espectadores que pareciera ser que son como los que están en un estadio mirando el partido y son tus propios alumnos empezar a ver qué pasa si por ejemplo Jan Marcelo Angelito no participan por qué por qué no participan y esta cuestión de interpelarnos la práctica de que es evaluar tiene que ver siempre con la idea de mejorar la calidad del proceso educativo que llevamos adelante yo soy convencido como decía Marcelo hace rato cuando dije espero estar a la altura de las circunstancias yo soy convencido que la educación física siempre es capaz de estar a la altura de las circunstancias que es cuestión de que a veces nos saquemos un poco los viejos abrigos que tenemos de muchos años y empecemos a repensar las prácticas que van a ver ustedes cómo van a mejorar la calidad de la clase la relación con el alumnado y sobre toda la cosa la concepción que el mundo tiene de la educación física escolar después hablaremos cuando salga un poquito la presentación hablaremos de cómo ve cada uno en su país o cómo la gente ve en cada uno de sus países al profe de educación física por ahí maestras me decían hace poco que en México lo veían como que el docente de educación física era el que tiraba la pelota y como que el entrenador de club era el que exigía tremendo no que que tremenda tristeza y a veces nos pasa algo parecido por acá también entonces la evaluación en la educación física es una problemática de la educación contemporánea por algunas cuestiones importantes porque bueno acá hablamos un poquito en Anihovich y Capelletti en el 2007 Anihovich es una pedagoga muy conocida y ella dice que esta cuestión tiene que ver como que digamos el cambio más importante que tenemos que lograr en la evaluación es superar la función tradicional y esa mirada que se le ha otorgado y que aún se le otorga esta capacidad de empezar a pensar que es una oportunidad para que alumnas y alumnos pongan en juego sus saberes que tienen para que lo visibilicen porque también te pasa que a veces cuando tienen vergüenza no hablan no te pueden explicar lo que están haciendo y qué importante es cuando pueden expresarse cuando te pueden decir si lo entienden o no y cómo vos podés mejorar esas debilidades y crearlas en fortalezas entonces gran concepto el de Anihovich para hablar de la evaluación y repasando este tema de el cuerpo y el movimiento como un problema a resolver me apoyo en algunos autores con algunos conceptos interesantes como el de García Carrillo muy nuevito del 2021 que es la falta de definición en cuanto a contenidos a transmitir en las escuelas esa cuestión que yo le decía recién que hablando con colegas mexicanos me decían el maestro de educación física es el que tira la pelota o sea claramente hay una falta de definición en cuanto a la propuesta que doy dentro de la escuela eso es una falencia que se acompaña también con el criterio de evaluar ¿qué estamos evaluando? ahí está ¿qué criterio utilizamos para evaluar la educación física? ese gran interrogante que yo me lo tengo que plantear como maestro para que entonces dentro de ese gran colectivo que es la escuela empieza a tener un poquito más de lugar una educación física que en la mayoría de las escuelas pareciera ser como que estamos como que somos del patio como que no somos de la escuela somos del patio está ahí al costado entonces definitivamente somos la escuela y creo yo que cuando la educación física se mete con muchas cosas hace demasiada escuela entonces tenemos muchas a favor justamente bueno un autor muy viejo pero muy conocido él Blasque Sánchez habla de esta cuestión de la ausencia de criterios que lo deja solo al profe cuando el profe no tiene criterios se queda solo se queda solo porque esto yo lo he podido ver cuando hay reuniones de personal por ejemplo y habla todo el mundo hablan de las ciencias biológicas de las ciencias humanísticas de las ciencias exactas y nadie le pregunta nada a la educación física entonces porque vuelvo y digo porque los chicos dicen no porque es aburrido siempre jugamos a lo mismo el profe siempre tira la pelota falta no viene cuando viene nos dice haga lo que quieran etcétera 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 es lo que te va dejando afuera porque no hay criterio esta cuestión de que pareciera ser que en la primera transformación que tenemos que provocar es esto de entrar a interpelar la presencia del cuerpo del cuerpo y un movimiento que prima en la educación física y cuando hablamos de cuerpo decimos el cuerpo se mueve fuera y dentro de la clase de educación física por lo tanto el cuerpo transita y va se mueve está en toda la escuela entonces si es cuerpo y se mueve cuánto tenemos que ver nosotros muchísimo siguiendo con la idea este fíjense que en esta cuestión de las transformaciones epistémicas que lleva la educación física adelante porque esto viene como le dije a ustedes viene ya siendo trabajado por muchísimos autores que hablan de que esta cuestión del cuerpo pareciera ser que es una cuestión en disputa ¿no? o que fue durante muchos años una cuestión en disputa donde corrientes como la positivista o la cientificista imprimieron sobre el cuerpo esta cuestión famosa donde los cambios solamente se daban con 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 lo que yo pudiera provocar en ese niño o en esa niña que los cambios y la transformación solamente estaban en el movimiento que tengan que ver como hablaba al principio de habilidades motoras básicas estrictas o configuradas desde las capacidades condicionales entonces fue rompiéndose toda esta cuestión para empezar a pensar que el cuerpo es importante pero tiene que tener otras miradas ¿no? entonces esta presencia del cuerpo en el tiempo habla de que nuestra clase no solamente tiene que ver con lo biológico del movimiento con lo biológico basado en músculos huesos órganos que dicho sea de paso que dicho sea de paso a veces yo le pregunto a los alumnos si saben las partes de su cuerpo y no las conocen entonces digo sin perder la concepción de que está la biología o está la ciencia natural o está la fisiología o la anatomía no me corresponde a mí sí profe también te corresponde que conozcan su cuerpo entonces qué hermoso es que cuando que cuando hagan distintos tipos de ejercicio que tengan que ver con la fuerza la velocidad la resistencia puedan saber la implicancia de sus articulaciones sus palancas grupos musculares hasta hay una cuestión que me moviliza mucho como profe que es no saben cómo apoyan no saben cómo pisan y créanme me doy a la tarea de hacer una evaluación que aprendí en el profesorado allá por los años 90 y ahí desnudo un poco mi antigüedad en la historia pero que aprendí a hacer un estudio de la pisada sin la técnica que hay hoy sin la técnica moderna que hay hoy y créanme que los pibes se fascinan y uso talco cartulina negra una plomada y después imprimo con talco en la cartulina para más o menos estandarizar sus apoyos y poder referir si son pronadores supinadores y también observando su calzado y cómo lo gastan abajo cuando uno trabaja esa forma empezás a ver cómo empiezan los chicos a reconocer la importancia del cuerpo que tienen cuántas veces hemos hablado en las clases de que los chicos vienen con calzado que no es deportivo y que por ejemplo tienen lesiones a nivel de los tobillos el clásico esguince de tobillo bueno cuántas veces hablamos de que el calzado de lona el calzado urbano no tiene que ver con lo que propongo en el movimiento de la educación física entonces hay muchas cosas que hay que ir cambiando en esta importancia de ver a la educación física dentro del sistema educativo y no solamente como un planteo que como dice el autor va sobreviviendo con discursos actuales que lo importante es el entrenamiento corporal para alcanzar una eficiencia física no lo importante es un entrenamiento corporal porque acá justamente viene esta cuestión de pensar al cuerpo que no solamente incluye a lo biológico sino fíjense entre algunos aspectos sobresalientes lo cognitivo lo interpersonal lo afectivo y lo psicomotor algunas cuestiones que a veces van quedando como por fuera ¿no? hace hace pero sabe lo que hace o no sabe lo que hace tiene la posibilidad de trabajar en forma interpersonal o solamente trabaja aislado toda esta cuestión ¿no? y lo afectivo lo afectivo como esta cuestión que obviamente hoy atraviesa en la vida de los alumnos que la parte bueno cuando hablo de lo afectivo acuérdense el pilar de la salud el pilar de la salud que es no solamente la salud física también es mental y es emocional y todavía seguimos hablando por ejemplo mucho de la generación de cristal entonces yo digo bueno pero no hablemos todo el tiempo de la generación de cristal hablemos con la generación de cristal hablemos de la importancia de que ellos pueden cambiar también algo ¿no? porque si hablamos siempre como de ellos los estamos criticando si hablamos con ellos estamos trabajando lo que queremos entonces esta cuestión de analizarlo así parece compleja pero no lo es y bueno en esta idea también de pensar esto miren hay un enfoque que es el cuantitativo de las cosas y habla de cinco cuestiones trascendentales que se darían en ese enfoque netamente cuantitativo que tienen que ver con la evaluación la observación la funcionalidad la metodología y la finalidad entonces la evaluación en la educación física de hoy moderna como les explicaba sigue siendo una asignatura pendiente tenemos que seguir hablando entonces de la evaluación para mejorar nuestros términos y que la observación que tiene hoy la educación física lamentablemente la educación física es de las áreas que menos se observan entonces digo a mí me cuesta mucho después le vamos a preguntar a algún profe si se siente cómodo o incómodo con que en la escuela uno pasa como desapercibido a mí me molesta a mí me gusta que la escuela me vea como parte tal acá en la Argentina Maestra Ham nuestra materia es curricular o sea forma parte de la oferta académica entonces no lo podemos ver por afuera entonces pero pareciera ser que como no tenemos producción académica no nos atienden mucho entonces no nos preguntan mucho y a veces estamos cómodos bueno mientras no me pregunten mejor no 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 hay que estar incómodo que te pregunten y en esa funcionalidad esta cuestión de bueno tenemos que encontrar un poco más de motivo para que tengamos ese reconocimiento social pedagógico y académico que nos merecemos que por algo estamos dentro de la oferta curricular o como dicen en México en la malla curricular por algo estamos ahí la metodología en esta cuestión de la cuantificación del movimiento en la que tenemos que vieron que todo el tiempo habla de lo mismo los enfoques hablan de lo mismo hablan de la cuestión de los test de los instrumentos de medirabilidad etcétera etcétera estamos mirados de ese lado nada más y que la finalidad es que al fin de cuentas coloquemos una nota numérica en este caso por acá en la provincia de Buenos Aires la nota hoy no está siendo cuantís sino que está siendo cualitativa es un poco parecido porque tengo que poner unas ponderaciones que son tres letras TEA cuando la trayectoria educativa es avanzada pero en orden de números sería 7, 8, 9, 10 cuando al final de cuentas a fin de año sí o sí esa ponderación cualitativa se va a transformar en cuantitativa entonces siempre pareciera ser que lo que prima acá es el número que es cada uno y no lo que sabe entonces hay que empezar a mirar esto como que los chicos hoy te preguntan pero yo siempre vengo a la clase de educación física y por venir siempre no tengo un 10 no tenés que venir tenés que trabajar aparte de venir tenés que trabajar venir tiene que ver con un régimen de asistencia o sea cada uno tiene un régimen de asistencia en la escuela vamos a poner atención ahora a lo que viene entonces como para ir llevando esto porque decía yo al principio hablar de evaluación es un poco tedioso entonces hay que estar como muy atento a todo fíjense ahora entonces como digo atención vamos a prestar atención como para hacer una pequeña pausa si se quiere y voy a ir pensando algunas cosas por acá y luego de esto me voy a permitir salir un poquito de la presentación para ir pensando yo lo pensé de esta manera pero me parece que si hay más gente en otros países sería muy interesante pero para profes de Argentina y Colombia una pregunta pensé porque son muchas por ahí ¿qué concepción tienen los profesores de educación física de los diferentes niveles sobre la evaluación? ¿qué piensa cada uno de la educación física en la evaluación en el nivel en el que trabaje? para los profes de Chile y México miren ¿cuáles son los modelos de evaluación que aplican los profesores de educación física en los diferentes niveles de educación? profes de Ecuador Perú ¿con qué fin utilizan los instrumentos de evaluación los profesores de educación física en los diferentes niveles? y como bueno quizás tengamos profesores de otros países guardé una pregunta más que dice ¿qué tipo de práctica evaluativa llevan a cabo los profesores de educación física según su discurso? es decir ¿yo evalúo como digo o no hago nada? ¿qué es lo que hago? no sé si ya pudieran los que están acá en sala tomando atención si pudieran haber tomado aunque sea una pregunta de todas y como dije para no ser tan tedioso voy a parar un poquito por acá voy a proceder a dejar de compartir mi pantalla me coloco en modo galería vemos que somos 32 no estamos todos en la misma pantalla pero qué interesante sería entonces que comencemos a abrir la cámara y que me gustaría muchísimo que alguien rompa el hielo levante la mano maestra Han si le parece usted usted cuando alguien levanta la manito ve por acá yo así mire yo levanto mi manito ahí se colocó levantada así que yo quiero hablar cuando alguien levante la manito le habilitamos el micrófono y a ver si se animan un poquito a comentar lo que vamos trabajando mientras aprovecho para saludar a otro gran colega que quiero muchísimo que es el profesor Oscar Lobos que me da una alegría enorme que esté por acá bueno te agradezco Juan y la alegría también es mía porque bueno una vez más nuestras conversaciones surgen coincidencias tremendas así que bueno a seguir adelante dejo cierro el micrófono para que puedan opinar otros si no por ahí agrego alguna opinión gracias gracias Oscar gracias Augusto profes anímense por favor anímense anímense si gustan abrir sus micrófonos levantar la manita como dijo el maestro Juan o también poder comentar en el chat pudiera ser que yo les pudiera apoyar leyéndole al maestro sus comentarios por aquí únicamente hay saluditos de José Morales también saluditos de Oscar Lobos de Argentina Rocío de Perú tenemos de Perú doctor saludos desde Bolivia desde Bolivia y Alex Alexander es de Bolivia y Isaac Francisco también saludos cordiales nos indica ahí y Siriaco Hernández también saludos entonces si gustan tomar la palabra o ir comentando con lo que respecta a lo que el doctor acaba de mencionar si gustan realizar un comentario desde Honduras yo Milet desde Honduras saludos y pues bueno de acá le comento de México bueno yo la verdad soy maestra en educación especial estoy ahorita ejerciendo en primaria en grupo pero yo cuando era joven a mí me gustaba mucho la educación física yo de hecho quería estudiar educación física sin embargo pues ya la vida me llevó a este otro lado de la moneda pero estoy inmersa dentro de lo que usted comenta doctor acerca de de la toma de la importancia a los maestros de educación física en en cuestión personal pues sería a nivel básico que es primaria a nivel primaria entonces si hay eh si ya ve que usted comentó que esos comentarios que le llegaron de acá de México pues tenemos aquí de todo si hay maestros muy responsables si hay maestros muy que se les muestra que si les gusta mucho la educación física pero pues también hay personas que definitivamente si como usted lo menciona pues no le dan ese sentido de importancia a la educación física y tan importante porque es una es tan triste porque es una materia tan importante de salud en todos los sentidos así como usted lo muestra no solamente físico también emocional cognitivo y y es tan desvalorado yo lo lo describo así desvalorado el el ejercicio de la educación física como complemento a pues sería a lo que es el el aprendizaje a nivel primaria una pregunta que le tengo antes de darle la palabra a la maestra Elda yo he he tenido comentarios de colegas de educación física porque si la verdad pues si comparto mucho o sea convivo mucho con ellos pero en la parte de la evaluación me dicen que es muy complicado evaluar porque como manejan actividades como recreativas como de de así de convivencia entonces como que les es difícil y complicado y a mí en lo personal me llegan sus calificaciones pues a todos de 10 entonces ahorita que está mencionando es posible verdaderamente llevar un sistema de evaluación o o es o si es cierto lo que dicen los maestros que que no que es que es complicado llevar un sistema de evaluación a nivel primaria porque son pues se trabaja actividades pero yo les digo pues de perdida la asistencia no llevar un control de asistencia o algo entonces esa es mi pregunta doctor bueno es una pregunta difícil no porque digo a veces uno tiene que poder contextualizar esas situaciones pero claramente si yo tengo un alumno que tiene muchas condiciones y es muy bueno participativo resolutivo toma decisiones y trabaja todo el tiempo claramente es poseedor de una nota de alta calidad y puede ser un 10 y puedo tener otro alumno que es muy introvertido muy introvertido pero cuando hacemos trabajos académicos responde investiga yo soy apasionado por investigar en este momento mis alumnos están haciendo un trabajo de investigación que no es si quieren o si no quieren están haciendo un trabajo de investigación que es paralelo a la educación física que tiene que ver con los Juegos Olímpicos pero con algo que a ellos los interpele no con algo no yo voy a hablar de la maratón yo voy a hablar con algo que los interpele que los saque del conocimiento mío solamente de educación física y mire por ejemplo lo que me respondió un grupo vamos a hablar de la problemática geopolítica de los atletas de Ucrania y de Rusia camino a París a mí me voló la cabeza literalmente digo esa capacidad de pensar y pensar más allá del cuerpo que se mueve a mí me hace pensar en gente muy intelectual porque no se me había ocurrido eso mi pregunta es si en ese orden de valores ese mismo alumno que viene a mi clase que le cuesta integrarse hace el esfuerzo participa poco pero tiene una alta capacidad de trabajo también en áreas del conocimiento que yo estoy generando ¿no puede tener un 10? claro que sí porque si además viene, participa cumple, respetuoso digamos los dos tienen un valor de excelencia el tema es que yo como profe no me olvide de remarcarle cuál es su valor de excelencia para que nadie piense que es mejor que el otro y lo otro bueno a veces es muy es muy común usted me va a hacer reír pero a mí me pasa como director de la escuela que cuando veo ciertos grupos que todos tienen 10 digo ay serán todos 10 por ahí también me lo cuestiono créame porque a veces es como que apunto la lapicera y para no quedar mal con nadie le pongo 10 a todos también sucede también sucede pero ya ahí queda ahí queda ya criterio de la de la conciencia del profe ¿está claro? o sea de qué es lo que el profe porque acá hablamos de evaluación todos como colegas pero créanme que cuando hablamos enseguida vamos a hablar un poco de evaluación compartida créanme que los alumnos también nos evalúan y los alumnos nos evalúan en la forma en la que nos expresamos con ellos la forma en la que les hablamos la forma en la que llegamos a horario de clase la forma en la que hacemos de evolución ellos también nos evalúan entonces no creamos siempre que evaluamos solos también somos evaluados y está bien que nos evalúen cuando a uno lo evalúan uno tiene la posibilidad de superarse o de crecer según quiera o no entonces este creo que la evaluación como dijo Sánchez Blas que permite entender que aprender y evaluar van de la mano definitivamente así que bueno si le parece y le damos la palabra a la maestra Elda y después vamos a darle la maestra Elda bienvenida maestra adelante con su comentario pregunta y en primer lugar saludarlos desde Chiclayo Perú maestro Juan soy profesora de educación física enseño en institución educativa Elvira García con mucha felicidad diría que tengo 35 años de trabajo en el colegio en el cual este he tenido experiencias de aprendizaje bastas en cuanto a a mis niñas pero desde ese entonces que yo empecé desde mis 17 años porque antes se podía ahora hay tanta dificultad para ser maestro ¿no? cuando yo ingresé el alumno hacia el maestro era de otra manera había mucho respeto había mucho este disciplina el maestro el maestro era la única palabra que había ¿verdad? y siempre había ese esa diríamos el maestro es lo primero y nosotros teníamos que escuchar bien no por ello voy a decir de que nosotros teníamos la última palabra no porque hay niñas enseñó un centro educativo de niñas las chicas tenían sus aportaciones y que para mí eran pero geniales yo me quedé así como usted decía guau esta niña investiga bastante ¿no? bien pero de allá desde ese entonces que estoy hablando desde antes del 80 hasta la actualidad han pasado tantas circunstancias en mi vida de que tengo pena un tanto en número uno como el estado peruano está calificando actualmente el conocimiento de las niñas o su capacidad diríamos no conocimiento sino capacidad de desempeño en nuestra área califican desde C a A D en la cual no sé ni siquiera cómo medirlo definitivamente porque en los criterios de evaluación que yo coloco se ve no logró en proceso y logrado ¿no? entonces ¿cómo yo podría decir si mi niña está logrando o no? usted decía hace un momento hay muchas que tienen muchas capacidades para poder desarrollar por ejemplo un dominio de un voleo supongamos ¿no? con el balón que tiene bastante habilidad para poder manejarlo como tengo en el otro lado una niña que tiene ganas de aprender que tiene deseos de desarrollar esa esa habilidad ¿no? con sus manos pero que tiene mucha torpeza porque de repente cuando fue pequeña no le dieron su aprestamiento de motor fino para poder manejar ese balón pero tú lo ves en sus actitudes del niño que sí lo quiere hacer y que se frustra ¿no? se frustra por no poder hacerlo entonces el trabajo nuestro es hacer que ellos vean al deporte o al área de educación física no como como un impedimento para que ellas desarrollen eso ¿no? yo al menos siempre cambio digo bueno mi clase no es para sacar deportistas que sí hay chicas que son muy hábiles pero mi clase es para enseñarles que todas pueden llegar al logro de su capacidad ¿no? van a lograr tal cosa ellas haciendo tal o cual cosa porque lo dominan ustedes a su condición a su posibilidad van a ver de que sí se puede lograr y lo voy a medir de acuerdo a tú a tu este trabajo tu esfuerzo tu querer hacerlo ¿no? así estoy trabajando actualmente hay mucha delicadeza en eso porque hay niñas que sabiendo jugar estoy ahorita este dándoles un poco de actividad con vole niñas que dicen no pero yo sí domino ¿y por qué yo no voy a estar con una D ¿no? yo le digo pero tú cada vez que yo voy al campo a trabajar contigo porque sabes jugar te vas y te corres con el balón te escondes te vas a jugar no obedeces ahora ya no se les puede llamar la atención tú llamas al niño le dices algo inmediatamente uno está vulnerable como maestro ellos van te quejan y uno tiene que tomar respuestas vengan niños por acá ¿no? vuelta al niño que sí obedece a la niña que está a tu lado que está haciendo la mecánica del trabajo que tú estás desarrollando ¿no? toda tu sesión ¿cómo no evaluarle con AD si está allí está esmerándose? o sea me voy a la ficha a evaluar sale desaprobada la que tiene muchas más habilidades por no obediencia por no práctica por este definitivamente no lograr todos los ítems y criterios que yo estoy poniendo ahora para qué ambivalente para poder hacerlo y llego a la a la solución ¿no? que ya no lo hago con la ficha sino al criterio actitudinal con mi niña ¿no? al actitudinal definitivamente no esta sabe jugar pero bueno no merece un AD puesto de que no obedece hace lo que quiere este solamente a la hora de la competencia viene y quiere jugar y todavía que le pongan buena nota ¿no? y encima pelea entonces yo al menos con todo este tiempo de enseñanza en la institución educativa valoro mucho el esfuerzo del alumno valoro mucho el que la niña quiera lograr hacer lo que ella no puede ¿no? y le valoro ese poquito que sí lo hace la niña sale feliz sale contenta siempre me dice profesora nunca durante la primaria toqué un balón le digo erradamente no le tengas miedo le digo es un material vas a trabajar y la felicidad mía es que salen contentas ¿no? un tanto me preocupa las niñas que son muy reprimidas porque les hicieron bullying en la primaria porque las sentaron por no saber jugar el deporte las sientan y yo siempre pregunto no es el antecedente ¿por qué no quieres? ¿por qué tú no vienes a trabajar conmigo? no tengo miedo toda la primaria me sentaron el profesor decía que yo no valía entonces no está bien no son términos adecuados para haber tratado con una niña que los marca que los marca y cambiar eso es bastante difícil pero no imposible jugando con los niños metiendo todo su mundo de ellos vamos a lograr bastantes cosas pero el estado peruano nos delimita mucho en cuanto a evaluación y en cuanto al trabajo de valores y de desarrollo para el niño poder aconsejar o hablarle nos delimita tenemos tantas dificultades que hacer pero el maestro de educación física créame maestro Juan nosotros somos los héroes para ellos llegamos nosotros y es la felicidad es la felicidad ellos gritan puede faltar cualquier maestro menos el de educación física por el de educación física que inmediatamente te van a buscar hasta la dirección donde esté el profesor y yo me siento muy feliz muy orgullosa de ser maestra de educación física con mis niñas con mis niños he tenido nivel inicial primaria mixto también pero me siento feliz me siento de que cada vez que entro a mi aula voy a vivir más de los años que yo tengo porque absorbo la juventud de mis niños me siento uno más de ellos salto juego me divierto y me canso pero me canso con felicidad porque sé que estoy dando de lo que ellos necesitan y para mí siempre va a ser un tanto complicado la evaluación no llego a una evaluación justa hasta el día de ahora con mis niños no lo llego pero definitivamente tendré que seguir aprendiendo en este en este camino y felicitarlo maestro gracias fíjese yo he visto el enlace yo dije esto quiero para mí quiero aprender un poco más no termino de aprender y les agradezco por esta oportunidad y un saludo desde aquí Chiclayo Perú Elda López bueno muchas gracias que lindas palabras yo me quedo pensando mucho en lo que usted dijo y digo yo a veces cuando tenemos alumnos que juegan muy bien al deporte quizás en esta clase se aburren hay que empezar a dar roles hay que empezar a otorgar roles para que sean útiles a nosotros para que porque me quedo pensando lo que la maestra Elda decía eso seguramente en el club donde juega no sucede porque si tiene esa conducta el entrenador no la pone en el partido no le va a ser favorable entonces se aburre quizás con nosotros pero que lindo escuchar y bueno escuchar también a una generación de muchos colegas que creo que somos muy contemporáneos otra de las cuestiones que hay que desafiar permanentemente Oscar creo que nos falta el pañuelo acá como para si estamos en esta salsa hoy hablando de esto porque hemos hablado mucho con Oscar en el teléfono y coincidimos con tantas cosas parecidas que escuchamos acá que lo que hay que interpelar fuertemente también es la formación del profesor de educación física los futuros colegas tienen que salir con una idea de trabajar esa educación física que si bien yo me quejo mucho de que hay que romper el formato de la evaluación tradicional hay que mantener también la pasión con la que el profesor de educación física afronta la tarea y eso también cada vez está como perdiéndose más si cada vez salen con menos ganas de trabajar en la educación física ¿le parece si le damos la palabra a Sergio y luego continuamos en el vípera del tiempo maestra? Adelante adelante maestro Sergio active su micrófono para la participación Buenas noches buenas noches si me me captan ¿no? Sí, sí, sí adelante Muchas gracias muy buen enlace les abra el profesor Sergio Fuentes Campos trabaja en zona de frontera aquí en el departamento de Tumbes zona de frontera colindante con el país ecuatoriano ¿no? Actualmente ya dejando un poquito la educación física me estoy dedicando a la dirección de una institución educativa pero siempre inmerso en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas especialmente la mía donde es mi pasión donde yo me formé si hablamos de evaluación en estos momentos usted nos hace unas preguntas muy muy este este muy coherentes ¿no? y nosotros hablamos de una evaluación netamente que es muy difícil de nosotros manejar la evaluación en los diferentes estamentos que nos plantea el sistema peruano ¿no? por ejemplo nosotros hablamos de una evaluación informativa el día de hoy pero debemos entender bien claro que el enfoque que maneja la educación este peruana es un enfoque de la corporeidad un cuerpo que tiene sentido un cuerpo que tiene orientación un cuerpo que piensa un cuerpo que siente un cuerpo que dirige todo y eso no lo estamos tomando en cuenta los maestros por ejemplo estamos deportivizando las clases de educación física haciendo un poco de discriminación habiendo otras actividades donde dice bien claro el currículo desarrollo de capacidades y avicibilidades para desenvolverse y desarrollar y resolver problemas de la vida diaria ese es el objetivo todo parte de una situación este un contexto situacional de un problema por ejemplo yo no voy a hacer todos los días deportes si tengo por ejemplo tengo un problema por ejemplo en la institución educativa consumo de comida chatarra los niños de subidos de peso entonces ahí tengo un ya un problema situacional una situación significativa entonces ¿qué voy a plantear yo en mis clases de educación física? tengo que ver que todos los chicos participen ya de repente hago ejercicios por ejemplo de coordinación un grupo otro equipo de repente por circuitos ya me trabaja por ahí la velocidad pero todos estamos trabajando todos estamos con un rol de trabajo y aquí lo que vamos a mirar la mirada es el proceso de cómo el chico desarrolla sus habilidades sus competencias para desarrollar en esa sesión de aprendizaje Domingo Blasquez bien claro lo explica aprender y evaluar van de la mano porque en estas clases en este proceso toda sesión de aprendizaje tiene que terminar en algo en un producto evidenciable entonces por ejemplo así yo planteo y digo ya tengo mi problema ya mencioné y mi clase por hoy día coordinación profesor hemos hecho hoy día un drill de gimnasia pues desde coordinación mire profesor qué tal está están generando movimiento coordinación y están favoreciendo al problema que yo planteé entonces esa evaluación formativa aquí concluyo tiene que ver con los procesos que el chico actúe que se equivoque que tenga errores porque el error es aprender pero el objetivo es que ese grado de proceso que el chico desarrolla para sus capacidades eso lo vamos a medir eso lo vamos a evaluar cómo lo va desarrollando aquí no interesa por ejemplo en este sistema las letras yo lo puedo colocar a D en el otro lo puedo bajar a C porque es otro contexto que voy a trabajar otra situación y eso no lo estamos enfocando matemática tiene su enfoque resolución de problemas educación física el enfoque de la corporalidad y eso es lo que nos está faltando como maestros el día de hoy para decir si todos apuntáramos a ese enfoque todo sería diferente pero estamos mucho deportivizando las sesiones de aprendizaje en los colegios no nos vamos a trabajar situaciones de contexto situaciones más estamos trabajando lo que sabemos y no lo que necesitan nuestros estudiantes ese cartel de necesidades que es muy por eso nos evalúan nos piden la evaluación diagnóstica para ver logros y dificultades que tienen los chicos para nosotros plantear nuestro trabajo en el año muchas gracias desde Perú un saludo cordial profesor y muy amena su charla y sigo escuchándole muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a usted también porque este enfoque de Blaske nos sirve a todos evaluar y aprender van de la mano yo siento que acá también escuchándolos sigo acrecentando mis conocimientos me quedo pensando en una educación física como usted dijo que cambió que hay que contextualizar porque no todos los contextos son iguales es claro lo que usted apuntaba hay que poder contextualizar permanentemente para saber qué voy a evaluar cómo en qué tiempo a quiénes me quedo pensando en cuando usted dijo las necesidades en lo que por ahí llamamos necesidades especiales discapacidades problemáticas de género cuántas cosas hoy tenemos en esa gran integralidad que se llama nuestra clase que es la educación física por lo tanto creo que esto estaríamos hablando horas y horas pero bueno en vista de respetarlos a todos ustedes vamos a continuar con la conferencia maestra me dice nuevamente cuando estoy en la presentación de mi pantalla nuevamente por favor sí muy bien listo ya se ve ya se ve bien perfecto habíamos quedado entonces en ese disparador de preguntas que yo ensayé para todos ustedes que pudimos compartir con algunos entonces muy importante ahora ya acercándonos de a poquito a la última parte de esta pequeña conferencia que podría repetirse varias veces más porque es inacabado el tema ustedes ya lo escuchaban las perspectivas y cómo se visualiza también es hermoso escuchar a colegas de otros países comentando un poco esto entonces muy importante aprender entonces de algunos modelos de evaluación de educación física que bien como lo explicaba el profesor Sergio ser cuidadoso también porque tenemos que poder contextualizar si lo que vamos a mostrar se puede hacer o no en el lugar donde trabajo entonces en ese sentido hay algunos que propone Díaz Lucea en su libro que llama evaluación formativa como un instrumento de aprendizaje en la educación física y habla no de fíjense no habla de evaluación de rendimiento habla de evaluación formativa y Díaz Lucea en el año 2005 propone algunas formas como esta donde yo me he dado la tarea acá me gusta jugar mucho con las presentaciones y los diseños que los modelos orientados al producto que llegaron de la mano de Taylor en el año 73 claramente ya tiene un 0% claramente como que no cuenta no deberíamos pensar más en un modelo orientado a un producto nadie está produciendo atletas nadie está produciendo deportistas de tal o cual deporte estamos generando posibilidades para la vida claramente a través como lo explicó el profesor Sergio de la corporidad del cuerpo y la corporidad que no es lo mismo ¿verdad? que no es lo mismo el cuerpo es lo que se mueve la corporidad es lo que expresa entonces esa cuestión que tenemos que pensar que es para la vida y el segundo modelo que propone es un modelo orientado a la enseñanza y el aprendizaje que lo puse en signos de pregunta que uno pudiera pensar ah en mi escuela yo podría pensar en trabajar de esta manera ¿qué será esto? ahora vamos a ver el tercer modelo que es orientado a la toma de decisiones que también lo dejé en signos de pregunta porque durante mucho tiempo cuando uno cree que el alumno no puede tomar decisiones es cuando uno vuelve para atrás como jugar al juego de la boca no estoy de acuerdo con lo que me está proponiendo volvemos para atrás vuelvo a ser yo quien dice cómo entonces en esta cuestión de fíjense los modelos orientados al producto algunas cuestiones que han quedado muy desfasadas que tienen que ver con esta cuestión de lo que yo decía siempre los aspectos vinculados a la medida de habilidades motoras o deportes que los instrumentos son muy objetivos que tienen que ver con esto de la cuestión ligada a lo cuantitativo o sea no a lo cualitativo a cuántas cosas tiene sino a lo que significa en términos de cómo rinde y de qué número tiene de acuerdo a cómo rinde y el objetivo de la evaluación es casi exclusivo el alumno y su eficiencia estas son como falencias permanentes de este modelo orientado al producto y claramente todo esto va dice el autor en contraposición con los principios de igualdad diversidad individualización entre otras cosas que marca el autor los modelos estas cuestiones que están orientadas al de evaluación orientadas al proceso de la enseñanza y el aprendizaje van cambiando esa mirada y de alguna manera van orientando un modelo donde hay una adopción de decisiones a lo largo de todo el proceso por lo tanto queridos compañeros y compañeras la planificación de un docente no puede ser algo que no se pueda no es algo rígido la planificación puede ser moldeable la planificación puede ser modificada entonces a veces creemos que me tengo que manejar con un riguroso término de planificación y un riguroso término de evaluación no, no, no estos modelos que hablan del proceso de enseñanza y aprendizaje nos hacen pensar también aunque ustedes no lo crean que muchas veces pudiéramos tener un proceso de diagnóstico que dure mucho más allá del término que marque un diseño curricular o una prescripción o una directiva porque a veces a veces después será otro tema de discusión una cosa que se discute permanentemente es cuánto tiempo tenemos asignado para la clase de educación física otro gran problema ¿no es cierto? porque a veces el presupuesto que tenemos de tiempo no es el que merecemos tenemos muy poco presupuesto de tiempo entonces el docente tiene un rol fundamental que tiene que ver acá fíjense con ayudar a los alumnos a tomar sus propias decisiones porque si yo digo por ejemplo bueno manejamos la pelota con un dribbling en forma diagonal y luego vamos en forma recta para llegar al aro ¿qué pasa si el alumno te dice profe ¿y por qué no voy derecho al aro? ¿estaría mal? ¿o qué es lo que queremos que haga? ¿mayor cantidad de dribbling? ¿o porque yo quiero que sea diagonal? ¿y por qué si el alumno me dice ¿y por qué no voy acá derecho que está al aro más cerca? digo por ejemplo ¿por qué no le podemos permitir que tome propias decisiones? ¿por qué no podemos pensar que está bien lo que quiera hacer? ¿por qué no pudiéramos pensar que le cuesta llevar la pelota haciendo un dribbling durante un largo tiempo? ¿por qué a lo mejor tiene inseguridades? ¿por qué no? ¿por qué no? lo que siempre uno tiene que preguntarse es ¿por qué no? y la evaluación orientada a esta toma de decisiones fíjense se corresponde también en alguna medida con lo cualitativo ¿no? tiene muy presente los diferentes momentos porque esta evaluación del proceso del proceso habla de una evaluación inicial que es formativa y sumativa en tanto la evaluación de los alumnos como un proceso y también la evaluación del proceso del profesor y finalmente este modelo de evaluación orientado a la toma de decisiones tiene que ver con los modelos de evaluación que pretenden ayudar a los docentes a resolver de manera eficaz y coherente decisiones que afecten procesos o no teniendo en cuenta ciertas problemáticas sobre lo que se le va planteando la clase o la evaluación entonces digo me parece que de todas esta cuestión de orientar a la toma de decisiones no solamente es para los alumnos sino que también al profe le permite modificarse en esta cuestión de la permeabilidad que puede tener con lo que está haciendo y diría yo en esta cuestión hay que determinar cuáles son las decisiones que voy a tomar para saber y entender qué voy a evaluar de un proceso qué evalúo del proceso y entender estos intercambios que se producen en diferentes momentos que también van a modificar o no un proceso de evaluación ahora voy a voy a retomar sobre esto que saber entender entonces diferentes decisiones que pudieran alterar o cambiar otras que ya tomé no hay nada acabado está siempre hay algo que se puede modificar y bueno según López Pastor en el 2006 establece por ejemplo una clasificación de tipo de evaluación pero en función de algunas cosas que esto también está bueno porque es como que uno hace un repensarse como evaluador más allá de todo el tiempo dar clases entonces tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas que nos van a servir para evaluar como por ejemplo la finalidad que percibo cuando evalúo por qué evalúo esto qué me lleva a mí cuál es mi fin para evaluar esto qué hago diagnóstico es una evaluación formativa continua o es una evaluación sumativa de un proceso cuál es la finalidad de mi evaluación un segundo punto es el momento en el que lo empleo lo hago al inicio es continua lo hago al final es integral es puntual sobre algo es decir estas cosas permiten mejorar tu calidad al momento de evaluar quién la realiza es una auto evaluación es una co evaluación es una hetero evaluación es una evaluación compartida estas cosas que por ahí pueden no entenderse una auto evaluación sería que yo le diga a un alumno que si es capaz de calificarse con algo que hace pero para eso tuviera que haber yo eh 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 tenido a mano algunos instrumentos que hoy sí me los permite la tecnología ya también hágame acordar maestra Han que hable un poquito de esto de cómo haría una auto evaluación en una clase de educación física es decir cómo le voy a pedir al alumno que se evalúe cuando él se mueve si él no se ve se puede yo le explico cómo iba a ver que se puede y hay un trabajo ahí de feedback interesantísimo que se puede hacer hoy con el mundo de las nuevas tecnologías eh en el punto 4 de quienes participan en esa evaluación si 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 esa evaluación la hacemos dentro del grupo de clase y y evaluamos solamente esa acción o si por ejemplo eh pensamos que pudiéramos hacer una evaluación compartida acá en Argentina a veces se llama es un trabajo de pareja pedagógica ¿no? o sea o o o o por ejemplo pudiera pensar que con una cabeza muy abierta un día luego de una actividad muy planificada muy planificada en el tiempo eh usted maestra Han me dice maestra Juan compartimos el espacio eh yo estuve trabajando esto usted va a evaluar mis alumnos yo evalúo los suyos o sea digamos hay miles de maneras de pensar una evaluación pero parece que hay que conocer todo el proceso eh no es cuestión de hacerlo por hacerlo por por hacer algo distinto en una clase no no eh ¿qué técnicas utilizo? si son técnicas observacionales donde solamente voy a observar o voy a permitir experiencias de determinadas cuestiones ¿por qué no? en la pandemia hacíamos hacíamos evaluaciones experimentales es decir la pandemia nos mostró que podíamos cambiar la forma de evaluar también y no que solamente observábamos un determinado movimiento miren yo en la pandemia sentado así como hoy eh hicimos un trabajo que tenía que ver con capacidades funcionales porque había que moverse en la casa y cada alumno pudo armar una rutina de entrenamiento en su casa y lo tenía que mostrar a través de un video o sea tuvo que construirse su propia rutina y evaluarse los tiempos de los ejercicios para qué grupos musculares entonces digamos se puede trabajar también ¿no? y en el último punto es qué tipo de datos voy a recoger y acá es clave que empecemos a pensar en el valor de lo cualitativo ¿sí? de lo cualitativo no solamente lo cuantitativo sino también lo cualitativo y ya vamos casi cerquita a terminar bueno este cuadro que me pareció sumamente interesante lástima que no me pude dar el tiempo a tipearlo y ahí quedó como muy perdido lo voy a dejar un poquito para que también lo puedan leer en esta cuestión de cómo puedo trabajar con algunos sistemas de clasificación de medios y técnicas o instrumentos de evaluación que pudieran ser siempre formativas obviamente ¿no? y que tengamos la consideración de los alumnos en esta en esta el proceso de la evaluación o como co-evaluadores también esto es propuesto por Jammoth y fíjense en 2015 pero a partir de autores como Castejón y Rodríguez bastante cercanos al tiempo en el que vivimos ¿no? que tiene que ver con medios técnicas e instrumentos de qué manera también a veces creemos que la educación física solamente es moverse y no escribimos yo digo que la educación física también hay que teorizarla de vez en cuando de vez en cuando hay que teorizarla de vez en cuando qué lindo es escuchar un alumno que exponga sobre tu materia de vez en cuando hay que ponerla en palabra en palabra hablada en palabra escrita y eso es expresión también y parte de la expresión es el movimiento entonces hay un montón de cuestiones por las cuales uno puede considerar que la participación del alumno como explicaba el maestro Sergio se tiene que ligar a la corporeidad ¿verdad? cómo expresa cómo hace y toda esta cuestión así que por lo tanto queridos colegas amigos profes arribando a la meta número 2 hace un rato puse la meta número 1 que era modificar los procesos de la evaluación y con este poco ratito que les puede compartir algo les digo estamos en carrera y vayamos a pensar y a planificar cómo vamos a hacer para evaluar todo lo que hagamos y que tenga que ver con nuestro accionar en el marco de la formación así que ahí voy como cerrando esto me aprecio de compartir con ustedes ese ese avatar que hice hoy para que vean que se puede transformar siempre la educación así que comparto un poquitito eso por ahí que son mis datos personales y me gustaría me gustan me gustan contactar con mucho gusto a sus órdenes este tema es un tema muy largo da para mucho tiempo realmente y espero no haberlos aburrido en esta exposición voy a dejar de compartir la pantalla siento como dije mucha gratitud con todos ustedes y por el respeto y por supuesto quedo acá a disposición de ustedes por si gustan compartir alguna opinión alguna pregunta lo que consideren adelante maestra maestra no la estamos escuchando ahora sí ahora sí ¿verdad? sí pues muchas gracias gracias un aplauso al doctor Juan por su valiosa aportación en esta ponencia que nos deja claro que la evaluación en educación física es parte fundamental importante y que yo creo que nos deja reflexionando acerca de esto y de cambiar modelos de utilidad así en lo cotidiano para para generar mejores resultados y parte fundamental es la evaluación en educación física no solamente la aplicación de actividades sino también realizar una evaluación para mejorar e ir realizando mejores prácticas y sobre todo dándole ese valor ese valor a educación física que debe de tener en la cuestión educativa como parte formal como parte formativa ya lo vimos emocional físico en salud lleva muchísimas áreas pues a algunos de ustedes que guste tomar la palabra para darle al maestro unas palabras o alguna pregunta alguna duda bueno aquí en el chat también pueden escribir el maestro Sergio quiere tomar la palabra si gusta abrir su micrófono maestro Sergio adelante gracias gracias para ser breve de verdad este complacido creo que toda la sala no estos temas son de de mucho interés y sobre la praxis que tiene el maestro todo queda claro no prácticamente hacemos un mea culpa no de cómo estamos trabajando el día de hoy nos queda claro y preciso que el reto es grande el reto grande con 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 esta situación de la educación física es un pilar fundamental recordemos que nosotros debemos revalorar y repensar de cómo estamos trabajando porque tenemos un área muy rica muy abierta para el desarrollo el desarrollo del ser humano enfocado en muchos aspectos de la vida ligados el día de hoy con tantos problemas que aquejan a la sociedad de este siglo 21 tenemos la educación física como un pilar fundamental para solucionar problemas de la vida hay que enfocarnos en realizar una actividad física una educación física con significado y no meramente deportiva porque ahora plasmamos solamente todo yo como mencioné ya no hay que salir de ese de esa de esa situación que yo digo no la ley de la carencia el profesor el profesor enseña lo que sabe y no busca las necesidades de los estudiantes hay que partir hay que dejar de lado eso hoy ya nos enseña contenidos ahora buscamos generar aprendizajes nosotros somos los mediadores que ayudamos a solucionar a los chicos a través del ensayo y el error y vemos sus capacidades cómo se desenvuelve cómo se desarrolla en clase y eso lo hace cada día ser más pertinente más eficaz para desenvolverse en cuestiones o espectros de la vida entonces muchas gracias maestro Juan ya notamos por ahí sus sus datos de repente le estaremos invitando a unas conferencias por ahí pero me quedo muy complacido con la con la charla del día y que sigan pues promoviéndose de esta índole más en adelante muchas gracias saludos cordiales desde el Perú muchas gracias Sergio tengo muchos amigos ahí también un fuerte abrazo hasta el Perú gracias por tus palabras alientan muchísimo y animan a que sigamos trabajando muchas gracias continuamos con la con la maestra yo Milet había levantado la mano gusta tomar la palabra maestra muchas gracias por la oportunidad y que gustazo pues maíster Juan Garro pues de estar aquí verdad escuchándolo a usted siempre pues apoyando lo que es la educación física verdad muy excelente esa es la palabra que puedo decir porque recordemos que la educación física es un cuerpo en movimiento los maestros debemos de ser recreativos verdad dinámicos para que nuestra clase pues no sea aburrida monótona verdad sino que nuestros chicos pues ellos estén siempre verdad felices disfrutando la clase y no se vuelva pues una rutina y una clase más verdad de mi parte pues solo ese gustazo de ver a a mi maestro porque ahí nos seguimos en las redes sociales yo soy de aquí de Honduras y pues es un gustazo y saluditos a todos mucho gusto gracias leti 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 por supuesto muchas gracias decí que estoy en un lugar donde no me puedo bajar si no te mostraba la camisa de la H que tengo con mucho cariño acá y la camisa y la camisa y la camisa del real España así que no quiero mucho a mis hermanos un fuerte abrazo para ustedes gracias 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 y saludos a todos gracias maestra continuamos con la maestra Miriam si gusta abrir su micrófono para su participación maestra Miriam la escuchamos maestra Miriam está por ahí ah bueno aquí escribió si está escribiendo aquí en el chat dice saludos de parte de mi gran amiga Tere Calafel también disculpas no puedo abrir el micrófono bueno pues nos manda les manda saludos doctor y nos manda saludos a todos pues bien dicen que el que no quien no cambia no evoluciona y precisamente para estas ponencias es precisamente nuestra primer reflexión creo considero y muy importante cambiar muy importante para evolucionar y para ser mejores maestro Juan algo que con lo que gusta cerrar esta sesión adelante bueno si como dije al principio yo vengo de atletismo donde aprendimos esta cuestión de la retroalimentación aumentada en el proceso de observación y mucho tiempo me pregunté que lo que había aprendido un buen día lo iba a incorporar en mis clases de educación física y como hoy bueno a mí me toca trabajar en la provincia de Buenos Aires en lo que llamamos el AMBA que es el área metropolitana antes conocida como el conurbano o sea es un cordón urbanístico muy grande para que usted entienda maestra no es igual pero parecido al DF que es tan gigante y nunca acaba ¿qué nos pasa hoy? nos pasa que la gran cantidad de los adolescentes sobre todo esto esto que tengo acá el dispositivo celular es como una proyección de su cuerpo y entonces es como bien difícil a veces lograr conquistarlos para que por un rato piensen en esos pies esas piernas esos brazos esa cabeza que se mueve y que dejen por un ratito el dispositivo celular y como cuesta tanto metí esa esa cuestión aprendida del atletismo de la retroalimentación aumentada en esto que le explicaba usted yo de cómo hace un alumno una auto evaluación si no se ve bueno hemos logrado trabajar con la aplicación de los teléfonos celulares ante por ejemplo algunas ejecuciones de técnicas o de trabajos de ejecución funcional que se puedan observar un compañero con el otro este firmándose y luego haciéndose una propia auto evaluación sobre alguna cuestión aprender y a saber y eso es muy interesante en el mundo también como usted dijo hay que modificarse hoy la tecnología profe nos permite tomar a mano muchas aplicaciones que creemos que no que le tenemos miedo hay cosas fantásticas para hacer yo estoy a punto de cumplir 55 años y agradezco ser curioso todavía ser curioso con alguna aplicación que viene a la mano con alguna técnica nueva de algunas cosas entender esto por ejemplo como explicaba el maestro Sergio de la gran conexión neuronal que tenemos y que por mucho tiempo no lo hemos llevado a cabo hoy renegamos mucho de la conexión neuronal en los procesos y créanme que cuando los aplicamos son muy graciosas algunas también o sea cuando a un muchacho o a un grupo de muchachos le decimos bueno vas a correr a tu izquierda cuando yo te tiro una cuenta que vos tenés que sumar y si te da par vas a la izquierda si te da par a la derecha y hacemos un trabajo físico de activación neuronal a veces es re difícil y te mata de risa porque no pueden resolver una cuenta o que es par y que es impar porque al mismo tiempo tienen que saltar o hacer alguna coordinación y no pueden entonces qué interesante es cuando el desafío pasa por lo que vos provocás como profe y cambia todo porque no solamente desafiás sino que provocás para que logren algo y esa conexión única que lográs con tus alumnos la vas a poder hacer vos con algo que aprendí a lo largo de toda mi vida que se llama la pasión y el amor por la educación física así que yo los quiero contagiar con esto a veces me desespero porque doy clase en el profesorado y más allá de dar técnicas atléticas soy creo que me gusta mucho ser un gran pedagogo porque me gusta mucho devolver lo que otros grandes maestros hicieron por mí y esa es la palabra aprendida que nunca olvidé así que si les tengo que dar un mensaje es ese sigan enamorados de la mejor carrera del mundo porque aunque no nos vean estamos en todos lados así que cuando menos creemos aparece un profe de educación física rompe el molde y no hay un niño que no te quiera y eso te lo debes por lo que sos en mi parte muchas gracias por estar acá acompañando gracias por el tiempo y por el respeto y me he sentido realmente hoy en la noche muy gratificado porque hay una persona ahí que quiero mucho hace mucho que no lo veo es el profe Oscar Lobos y nada me ha sido un gran inspirador para mí esta noche así que muchas gracias al PONAO maestra Han también un gran abrazo a mi querido amigo Hilder y bueno a la ocasión de que estamos acá encontrándonos pues muchas gracias por sus palabras doctor muchas gracias a todos también yo le agradezco la confianza al maestro Hilder por esta por esta invitación a estar dirigiendo esta ponencia en compañía del doctor Juan en esta gran en este pues este título de la evaluación en educación física esperando que les haya sido de su agrado esperando que haya sido muy nutrida esta ponencia y pues nos despedimos no sin antes mandarles un saludo a todos desde donde desde donde estuvieron conectados gracias 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 porque estamos rompiendo barreras de distancia entre tanto país aquí reunido muchísimas gracias a todos y pues finalizamos esta reunión bien hagámoslo así mire hagámoslo así hagamos lío como nos han enseñado por ahí nos encanta los profes educaciones físicas el lío cuando usted lo decida todo el mundo abre el micrófono y nos dice desde donde está y eso nos llena de satisfacción ¿me parece bien? sí igual abrir sus camaritas para conocerlos verlos porque esto no en cualquier en cualquier evento se da no en cualquier evento se da estamos desde varios países y requerimos aprovechar y conocernos conectar y conocernos a través de la distancia la tecnología fabulosa lo que nos ha llegado a estar a reunirnos sin estar en presencia pero si nos podemos ver y nos podemos saludar y nos podemos ver así es que aprovechen a abrir sus camaritas abrir sus micrófonos y decirnos desde donde están como dijo el doctor Juan adelante Chiclayo Perú Elda López con mucho orgullo maestra de educación física mucho gusto Jan Oscar Lobos compañero y colega de Juan agradecidísimo por esto y bueno a seguir construyendo este es un tema que no termina gracias Oscar de Saladillo provincia de Buenos Aires Oscar gracias gracias Juan Marcelo desde Córdoba Argentina un saludo para todos muy buena muy productiva la charla le agradezco por compartiendo cosas comunes problemas comunes y de lo que nos pasa en todos lados parece que fuera que estuviéramos al lado pero bueno muy agradecido por la charla muy enriquecedora y ojalá se produzca alguna otra muchas gracias Marcelo fuerte abrazo hasta James Craig abrazo grande gracias igualmente quien más se anima quien más se anima vamos 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 Joana bueno pues bueno Leti de nuevo desde Honduras saluditos para todos y que gustazo que estemos reunidos verdad rompiendo fronteras y mucho gusto Jan mucho gusto igualmente gracias Sergio tenías el micro cerrado ahí está gracias saludos desde Perú saludos muy a gusto con esta charla y pensemos que se van a venir muchas de verdad agradecido y el reto es como mencioné no seguir prepararnos más y más que todo ponernos la situación que nos conlleva a ser cada día mejores es buscando la felicidad de nuestros alumnos muchas gracias saludos fuerte abrazo fuerte abrazo por ahí participé hace poquito en la ficha única de educación física con ustedes también un gran un gran impulso desde desde Chiclá yo creo así que fuerte abrazo muy bien quien más la maestra Joana ya tiene hace rato los alumnos de Ponado dónde están los alumnos de Ponado qué va a pensar de Max Rilder venga Diego rompe hielo no la escuchamos maestra Joana nada más ve que abrió su micrófono pero no la escuchamos los profesores de educación física somos bien comunicativos ¿qué pasó? ahí va ahí va seguimos sin escucharla bueno pues le mandamos saludos maestra Valentina ándele ya abre su camarita pues ya ándele presente buenas noches mi nombre es Valentina García Tolosa desde Cali Colombia estudiante del Ponado trabajo en Inderpache con la línea de actividad física el programa hábitos y estilos de vida saludable bueno un gusto un gusto vamos a hacer así porque a los alumnos les gusta que uno les meta miedo los alumnos del Ponado tienen que saber que yo también soy jurado de calificación después así que vamos anímense cómo van a creer cómo van a creer que no pueden saludar al maestro Juan vamos dale Diego hola hola mucho gusto Diego Ríos Polanco Cali Colombia agradecerle al maestro Juan Amado por la excelencia de ponencia muy buena la verdad un gusto tenerlo por acá muchas bendiciones un aplauso gracias abrazo abrazo Diego saludo Diego cariño grande para Fanny para Fanny desde Ecuador que ahí escribió gracias Fanny profe Juan si profe Juan una una pregunta la tiro al aire a ver si en nuestra clase nos preocupamos por más nos preocupamos un poco más por los chicos que les cuesta la cuestión motora ¿tendremos más seguidores? yo creo que sí ¿sabes por qué? porque cuando hablaba yo de la integralidad eso que te decía es cuando sos capaz de hacerlo parte al que sabe mucho vas a ver cómo sí cambia todo porque es increíble que a veces en la misma clase no se conocen yo no puedo creer que no se conozcan a veces ponerte a pensar que a veces en tu clase mirá esto que yo te decía recién mirá que hay gente como que está en la tribuna en tu propia clase entonces digo hay hay 5 6 7 grupos si empezamos a romper esa idea a mí me está saliendo bien con la gente que juega bien al deporte a la cual le doy responsabilidad si le digo vos vení para acá vení para acá vení para acá vamos a empezar a que elijan equipos pero no podés elegir a los que saben jugar entonces le interpelá elegí al que no sabe jugar y ayudalo a jugar se puede se puede Marcelo hay que hacer mil ensayos cometer mil errores pero modificate 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 hasta que vas a ver que sale inclusive sale hasta con los que son más dispersos y a veces te molestan en la clase inclusive con eso sale vas a ver que sí es hermoso pasa que hay que darle tiempo a todo por ahí Johanna creo que había alcanzado a abrir micrófono pobre ahí Johanna es que si lo abre ah por fin adelante mija adelante soy Johanna Rosso desde Cali Colombia también trabajo en la línea de actividad física del programa hábitos y estilos de vida saludable de Indiarpalle muchas gracias bueno maestro Juan un gusto un gusto grande bueno maestra Jal no sé qué opina usted pero en función de respetarle el tiempo a todos ahí les acabo de dejar en el chat les acabo de dejar en el chat mi correo electrónico y si le parece bien hacemos lo último y ya no molestamos más a nadie que es mire le vuelvo a compartir un ratitín nada más esto para que si alguien quiere tomar ahí mis datos la forma de contactarme nada más y ya los vamos despidiendo o sea digo algo muy gracioso mientras toman esos datos de ahí estamos todos relajados porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así que es como que mi caso mañana no trabajo entonces que no pasa nada como que son las 23 horas pero estoy como si fueran a 6 de la mañana así que no pasa nada total mañana no se trabaja así que bueno dejo de compartir en lo personal muchas gracias a usted por acompañarme un fuerte abrazo a todos descansen y sigamos trabajando por la educación física por el deporte y por tantas niñas y niños en el mundo que nos esperan siempre un fuerte abrazo a todos mis amigos de Latinoamérica gracias por todo nos encontramos pronto saludo cierro con gracias por compartir este gran momento y pues saludos a todos y mucho éxito en todas sus metas objetivos y todo lo que realicemos en nuestra vida profesional les mando un abrazo y cortamos aquí nos vemos hasta la próxima gracias chao muchas gracias saludos a todos gracias gracias hasta la próxima no te maestra han corta la grabación ya me hace que es que como Hilder es el que grabó necesitamos más bien que salgamos todos de la sala un gusto un fuerte abrazo maestra un gusto doctor seguimos en contacto hasta luego gracias no te maestra Gracias. 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 Gracias.